Vamos a grabar un video. Acción. Vamos. A ver, voy a girar cámara. Esta estuvo muy bien, esta estuvo muy chula. Corto, lo tenemos, cerramos, terminamos por hoy, ¿vale? A cualquiera. ¿Quieres otro micro? No, porque este es mola. Este es mola, vale. Sí, pero puede ser. Sí, juega con él. Ok. Vale, atentos. Playback. Vamos. Playback. Playback. Vamos, Nolo, ¿eh? Hoy el viento ha torcido, el paisaje, los árboles van de lado a lado. Este a hueste. Hoy el viento saca lo bueno, lo eleva, lo enseña, lo marca en el cielo. Lo veo ahí, todo clarísimo. Gracias. Va bueno. Lo soplará y todo lo cambiará. Será un paraíso bajo mi vestido. Son grandes despedidas de cuentos por sorpresa. Miradas del reojo, buscando el perrojo que abre tu boca. No se equivocan. No se equivocan. El nos equivocan. Hacemos esto y comemos. Y vamos a repetirlo. Cambiamos la vía. La 40. 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 La 40.